Hoy en ruta de escape visitaremos la primera central eléctrica de Lisboa. El Museo de la Electricidad es un centro de cultura donde se combina la monumentalidad del edificio, un museo de ciencia viva, un museo de arqueología industrial y un espacio dedicado a la realización de exposiciones temporales y otros eventos, en el interior de un edificio protegido llamado Central Tejo, la antigua central termoeléctrica que iluminó la ciudad. El Museo de la Electricidad es propiedad de la Fundación EDP, inmersa dentro de las empresas EDP Energías de Portugal. Todo empieza en la denominada Plaza del Carbón, centro neurálgico del museo, lugar de acogida a los visitantes y espacio de exposiciones y eventos. Era el lugar donde desde el río se descargaban anualmente grandes toneladas de carbón para el suministro de las calderas. La entrada al conjunto industrial se realiza por la sala de exposiciones, el antiguo edificio de calderas de baja presión. Actualmente, un espacio diáfano donde se desarrollan exposiciones temporales y donde todavía hoy se pueden observar conductos de expansión del vapor y los silos del carbón para las antiguas calderas desaparecidas. Desde aquí, se accede a la sala de las calderas, el antiguo edificio de calderas de alta presión, un gran espacio donde se encuentran las cuatro grandes calderas cercanas a los 30 metros de altitud. Las mesas de control de estas, los circuitos de aire y combustibles, ventiladores, entre otros. El conjunto de la central Tejo es una antigua central termoeléctrica que abasteció de electricidad a Lisboa y la región. Se trata de un edificio único en el panorama arquitectónico de Lisboa y uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura industrial de la primera mitad del siglo XX en Portugal. Destaca la caldera número 15, la cual fue musealizada y donde se puede acceder hacia el interior para descubrir su estructura interna. Cinta transportadora de carbón, paredes de bailey, quemadores de nafta y tubos de calentamiento. Además de las calderas, en este gran espacio se muestra la historia constructiva de la central y un primer acercamiento hacia las condiciones laborales de los trabajadores. Bajo de las calderas, en el piso inferior se encuentra la sala de los ceniceros, es decir, la zona donde se recogían las cenizas del carbón, quemadas y no quemadas. El recorrido se detiene para hablar de las condiciones laborales de los trabajadores aquí situados, las más duras por el calor existente y la respiración de cenizas de carbón. Además, también se muestran los trabajos de los talleres de forja, carpintería o el transporte, calidad y origen del carbón. La central tejo fue construida entre 1908 y 1951, teniendo diversas fases de ampliación y transformación. Su estructura está realizada en arquitectura de hierro, con revestimientos en ladrillos macizos, los cuales configuran y decoran las fachadas en estilos artísticos, que abrazan desde el modernismo en sus cuerpos más antiguos, edificios de baja presión, hasta el clasicismo en los más contemporáneos, edificios de alta presión. A continuación, entramos a la sala de aguas. En este espacio y en el siguiente, la sala de máquinas, el discurso museográfico vuelve a ser igual al de las calderas. Aquí la gran cantidad de tubos que discurren entre las máquinas, por la pared o el techo. Son de colores y cada color tiene su correspondencia al tipo de fluido que discurría por allí. Vapor seco, vapor húmedo, agua, entre otros. En esta sala de aguas, se muestra el proceso de tratamiento del agua para ser usada posteriormente de las calderas. Por tanto, las máquinas en su interior corresponden a este fin y son electrobombas, depuradoras, filtros o destiladoras de los años 1940. Debido a su estado de conservación entre 2001 y 2005, el museo fue restaurado para consolidar su estructura, limpiar su fachada e interiores y cambiar el discurso museológico a como hoy es visible. En el piso superior de los condensadores, se sitúa la sala de los generadores, el espacio donde se exponen dos de los cinco turboalternadores de los que disponía la central. Uno de ellos fue musealizado abriendo su estructura para mostrar su fusionamiento interno, es decir, para descubrir la generación de la energía eléctrica. Finalmente, en un pequeño altillo está la sala de los comandos, el lugar donde se controlaba el uso y producción de los generadores, así como la subestación y distribución de la electricidad hacia la red eléctrica alimentada por la central. Hoy es otra zona de experimentar donde los guías muestran la historia de la electricidad a través de ejemplos prácticos y cotidianos. Además, en la parte posterior de la sala se encuentran los disyuntores de los grupos generadores y junto a ello, la exposición permanente llamada Rostros de la Central Tejo, un homenaje a los trabajadores de la central a través de fotografías y audiovisuales que muestran su actividad y sus condiciones laborales. Llegando al final de nuestro recorrido, pasamos por la sala de experimentar, la cual está dividida en tres secciones, una dedicada a las energías, tanto renovables como fósiles, otra a la evolución de la electricidad a través de los inventores más destacados y sus inventos y una tercera zona con juegos para experimentar. Se trata de un espacio de diversión y aprendizaje, mostrando al final de la visita guiada para que así pequeños y grandes puedan sacar toda su energía y conocimientos adquiridos a través del juego. Su abertura como museo se produjo en 1990, si bien en 2006 reabrió sus puertas tras una gran restauración y un cambio en el discurso museológico. Hoy, por su aspecto cultural y multidisciplinar, el visitante puede observar una gran cantidad de eventos, desde la exposición permanente, donde se conserva la mayor parte de las maquinarias originales de la antigua Central Tejo, hasta exposiciones temporales de gran diversidad. Un museo que no dejará indiferente al visitante y acto para todos los públicos, desde niños y mayores, estudiantes, universitarios, hasta profesores especializados en física. Con la adquisición de varios terrenos y edificios adyacentes a la propia central, hoy en día es un gran conjunto industrial con fines culturales de diversas índoles a orilla del río Tejo. Visita el Museo de la Electricidad y conoce la historia de la Central Tejo, la antigua termoeléctrica de Lisboa. No olvides en suscribirte y compartir nuestros videos.